Y bueno, por aquellas personas que dicen, ¿cómo crees que Estados Unidos va a asustar a Corea o asustaría a China si con un bombazo Corea le puede hacer mucho daño a Estados Unidos? Eso me parece que es un simplismo fuera de la realidad y tenemos que estudiar los matices porque en los detalles dicen que se encuentra el diablo. Y en ese contexto, miren ustedes, ¿por qué es tan importante analizar lo que sucede? Porque efectivamente, para diciembre de 2022, estos son los países que poseen el arsenal nuclear mundial. Esta es la estimación de la cantidad de ojivas o cabezas nucleares en el mundo por país. Y por mucho que muchos creían que Estados Unidos era el país con más arsenal, pues no, miren, el país con el arsenal mayor es Rusia, sobre todo arsenal activo, que tiene casi 6 mil ojivas nucleares. Le sigue Estados Unidos con 5 mil 428. De acuerdo a datos del Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, vemos también a China muy lejos de Estados Unidos en, digamos, en materia nuclear como potencia nuclear bélica. Está muy lejos de Rusia y de China. O sea, Rusia y Estados Unidos son las principales potencias nucleares por bastante. Después le sigue China en cuarto lugar, Francia con 290 en quinto lugar, el Reino Unido, luego Pakistán con 165, India con 160 y luego supuestamente Israel. La verdad es que Israel estaría como por detrás de Estados Unidos, arribita de China, porque Israel tiene un programa de opacidad que no acepta que tiene, pero tampoco lo niega. Y de pronto juega con las cifras, de pronto dice que tiene 600 y luego dice que tiene 100, luego que tiene nada más 50 y luego después nos dice que tiene 90. Pero el que también tiene es Corea del Norte. Ya pasó de tener 12 en 2015 a tener 20 en 2023 en un contexto en el que países como Rusia o como Estados Unidos estaban desnuclearizándose. Bueno, pues ahora vemos que Corea del Norte ha seguido yendo hacia arriba y lo ha hecho por una simple y sencilla razón. Porque ha mejorado también su capacidad balística, su sistema balístico, su sistema de cohetes, su sistema de misiles teledirigidos, su alcance, es decir, la capacidad para transportar ojivas nucleares. Porque un programa nuclear con fines bélicos que nada más cuente con ojivas nucleares, pero que no cuente con la capacidad balística, es decir, con la capacidad de producir misiles que tengan un alcance importante, pues es como si no tuvieran nada. Y en ese sentido, pues, el gobierno de Corea del Norte se ha protegido y sabe que la clave de que Estados Unidos no lo invada, que la diferencia entre que no lo invada y que lo castigue nada más con sanciones es su programa nuclear. Porque ahí sí que Estados Unidos, por muy democrático que es, por muy preocupado por la distribución de la democracia en el mundo, a pesar del gran tamaño, de la gran asimetría en tamaños de ejército, de presupuestos militares, de población, de riqueza acumulada, no se mete con Corea del Norte porque sabe que Corea del Norte tiene capacidad de reacción. Pero entonces, ¿qué hacen nuestros vecinos del norte? Pues ponen a pelear a los hermanos y que los hermanos entre ellos se deschonguen, que entre ellos se peleen, que entre ellos se hagan la guerra y por eso Estados Unidos despliega parte de su arsenal, parte de su capacidad hacia Corea del Sur y esto es lo que genera preocupación en Corea del Norte. Corea del Norte.